Facing it all Fierce 3, 2, 1 Nooo, se ve la granada y nos vamos a comer, no? Delicioso La tira ya? Si Sabes que en el 4 tenes una granada, la tenes tirada antes de muerte Aaaaaaah Eh, la tira ya no Si, no la tira y no compro muni No No, lo puedo creer Se murió el tren y me sacó el peor Si? Si, se murió el peor y se murió Ponga mira eh, muchacho Tiene un punto bueno acá adentro Ah, bueno, muy bien Mantenlo rápido este Tiene un punto No, amigo Basta Si, bien Si, bien La puta madre Si sabes cuando te va la infinita Sabes siempre Tiene un punto Tiene un punto Tiene un punto Tiene un punto Bro, si tenia tres personas adelante La puse como pude Jajajaja No se, si me decían mueranse No se, no se me movió nadie Un poco me la pones duro boludo Jajajaja Pachito es un punto Eh, eh Es un micro-fas Cami 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 Te gusta Para ir al otro vanguard Hay gente y otra Que haciéndose, que haciéndose Que ronda no me va a jugar Es que va a tener que liquidarse Aparece que, que... Aparece que... Que... Oh 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 oh... Dos... Tien... Nine... Eight... Seven... Six... Five... Four... Three... Cu-cu-cu-cu-cu... A mover el cu-cu-cu... נ... Una... La con... La con... La con... Vamos a gastar alguna furia A ver no, ahí está Cacho Está lindo patear No, son... 8 son utilizados uno más abajo No sabes usar una para pegar ¡Ay, cachooo! No va a pasar, me muero el futuro ¡PASA, CACHO! Noo, hace 4 de pie, ¿eh? ¡No! No, no me hace como Tomy suena, no me tiro en el tubo, ¿vale? Noo, Tomy, es que la puta es que pareció estar haciendo el aire Perdón, Maxi Nooooo, que horror No, no, no. Ya bien, ya bien. Me da suerte, me da suerte. Tommy, disculpa. Vení, vení. Tommy, me tiro en cielo y me mata, ¿vale? No te pierdas nada más. No te puedes enfrentar, boludo. Te agarramos a las mías y eso. No, hija el cobo. Pero nada. Pone la cuchilla ahí, que me distece Pones ítem extra, podes comprar munición infinita Y no tienes que recargar Cuando estás en un hombre así con gente Que ves que vas a levantar un juego, te van a ganar ¡Presenta que vamos! Josie puedes irme aquí ¡Ahhhh puta que parlo! ¡Noo me upcoming! ¡Meu Dios, los me atros! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.